Ok mi hermano, aquí te voy a grabar hermano el trabajo, el trabajo de la casa, la pintada hermanito Aquí va, aquí la llevamos ya hermano, aquí va la pintada hermanito, mira Esto queda pero hermoso hermano, bien bonito Mira, la parte de atrás Que bonito queda la parte de atrás donde pintamos, mira Y aquí tiré hermano el resto de la El resto de la pintura, mira Aquí tiene el resto de la pintura, aquí mira Aquí se terminó la poquita pintura que sobró Aquí lo puse hermano en este lado de este cuarto Para que lo puedas ver ahí como va a quedar Ya cizado va a quedar igual a este lado de bonito hermano Así va a quedar cizadito, bien bonito Aquí falta que cizar Mañana en un rato se termina aquí la cizada Ahí estamos hermano Aquí está para que vean de tirar el resto de la pintura a este lado Lo que sobró aquí lo tiré Para que tú lo puedas ver ahí Queda bonito hermano Ya pintadito Mira Mira ¡Suscríbete al canal!